Sienten terror, es una situación igualito como sienten las personas fobia. Se acercan las fechas de sembrina y todos los años se hace un llamado a la conciencia sobre los fuegos artificiales, por lo que conversamos con el médico veterinario Bernadette Anzola, especialista en comportamiento animal, para conocer un poco de cómo afectan estos fuegos artificiales a los animalitos. Sienten terror, es una situación igualito como sienten las personas fobia. Un miedo desproporcionado, un miedo de que algo les va a pasar, algo malo va a pasar. Es un sentimiento de incertidumbre y con manifestaciones físicas de miedo como es taquicardia, jadeos, salivación, incluso muchos perros, eliminación, se orinan y defecan del miedo. Y como el miedo alimenta al miedo, cuando comienza la taquicardia, el sentir miedo, eso entonces entran como en un espiral. Y la situación es una situación total de incertidumbre. Me va a pasar algo malo. Los animales domésticos, principalmente se afectan muchísimo los perros y los gatos, así como las aves silvestres. Pero así como son vulnerables los animales, tenemos que recordar y humanizarnos, concientizarnos, que hay gente vulnerable que es bastante afectada por estos fuegos artificiales. Es así como pedimos, como imploramos que haya un control en el uso y en la venta de fuegos artificiales, sobre todo los sonoros, tipos triquitraquis, cohetes. Asimismo, la doctora nos compartió algunas recomendaciones que podemos hacer para poder resguardar a nuestros animales. Vemos cómo cada vez aumenta la frecuencia de pacientes con fobia a los ruidos, donde incluso se hacen daño tratando de huir, de escapar. Yo le digo a la gente, usted se prepara para las fiestas. Muy bien, prepare su arbolito, prepare sus hallacas, pero ¿qué pasó con su perro? ¿Lo está preparando? ¿Lo está preparando para esa situación de miedo? Generalmente no. Y es que esta preparación es importante que se haga previo a la exposición al ruido, es decir, desde ahorita. Yo recomiendo que el perro se resguarde en un sitio cerrado, en una habitación cómoda, segura, y que desde ahorita vaya el perro familiarizándose con esa habitación. ¿Qué no se debe hacer? No se deben amarrar, porque al sujetarlo, y mucho menos en el patio. Mucha gente lo amarra en el patio y se va. No, porque lo están exponiendo al estímulo, y mucho peor con el pensamiento de que no puede escapar de ese estímulo, que para él representa una amenaza. No podemos medicarlos en autorización. No se pongan a buscar por internet tampoco soluciones. Lo más recomendable es, acondiciona el ambiente. Desde ahora, ese ambiente es seguro, cómodo, aislado del ruido. Y para aislarlo del ruido, recomiendo poner música. Ponerle música y desde ahorita someterlo a esa misma música a la que va a ser sometido en esa situación. Buscarle premios, ponerle premios de comida en ese lugar, de manera de que el perro haga una asociación positiva en esa situación. Y el día, el momento que se presente la situación de los cohetes, de los fuegos artificiales, ya el perro esté preparado a estar en ese ambiente donde se va a sentir más cómodo. Para finalizar, instó a las personas a crear conciencia de los problemas que pudiera causar el uso de los fuegos artificiales, no solo en los animales, sino en todos los seres vivos. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la cámara de Luis Méndez. El Impulso, Luis Daniel Cambero,